¿Quieres jugar juegos de Nintendo Switch directamente en tu teléfono Android? En este video te estaré enseñando como lo puedes hacer sumamente fácil Así que, ¡comencemos! Comencemos primero sobre como puedes descargar este emulador Y es que en el pasado han habido otros emuladores de Nintendo Switch Pero realmente tenían como partes problemáticas dentro del código Pero el que estaremos utilizando en este tutorial se llama Sudachi Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video Y es un emulador que no tiene esas partes que causaron problemas en el pasado Sino que todo va a funcionar sin ningún problema en este emulador Pero como debes imaginarte, esto todavía es un proceso en progreso Así que puede ser que el juego que quieras jugar puede ser que no tenga el desempeño perfecto Dependerá también del dispositivo que tengas Así que ten eso en consideración Pero una vez entonces estés en este enlace Vamos a bajar la versión más reciente Al momento de hacer este video en la de febrero 6 Pero quizás si estás viendo este video Pues puede ser que veamos alguna nueva versión Si no estaré actualizando el enlace acá abajo en la descripción de este video Y vamos a bajar hasta donde dice App Mainline Release APK Que sería obviamente el archivo APK que estaremos descargando para poder utilizarlo Puede ser que te aparezca un aviso de que no puedes descargar este archivo Que puede ser problemático No te preocupes, esto es una alerta normal de los equipos de Android Simplemente cuando lo tengas descargado Pues ya ahora lo podemos abrir para comenzar a configurarlo Una vez tengas el archivo descargado Pues simplemente vamos aquí a la parte de descarga Para comenzar a abrirlo y comenzar a configurarlo Vamos aquí a tocarlo Y aquí nos pregunta por ejemplo si tienes otro sistema de instalar aplicaciones Vamos a decir que solamente quiero instalar esta aplicación Y ya la tenemos prácticamente a punto de instalarla Para poder comenzar a hacer cualquier aspecto que tenemos que hacer Para poder configurar esta aplicación Vamos a abrirla ahora Y la aplicación te estará guiando en el proceso Para que puedas obviamente configurarla sin ningún problema Vamos a darle permiso a las notificaciones para que te avise cualquier cosa Y ahora tenemos que hacer algo que sería extraer las llaves de producción de tu Nintendo Switch Así que yo tengo aquí mi consola para poder extraer estos archivos Te estaré dejando un video en la descripción de este video Sobre como puedes extraer los archivos de producción de tu Nintendo Switch Para que los puedas utilizar con este emulador Yo ya los tengo ya en mi dispositivo Así que una vez los tengas en tu Android Vas a poder continuar este tutorial Para poder hacer esto necesita las llaves de producción Que es la que estaremos añadiendo ahora mismo Yo los tengo en mis descargas Ahí fue donde los puse en mi dispositivo Vamos aquí a buscar la carpeta Yo le puse llaves de producción, etc Vamos ahora a primero a seleccionar las llaves de producción Y ahora vamos a seleccionar las llaves de título Que son las dos que tienes que tener añadidas en esta aplicación Para poder utilizarlas Y el próximo paso sería transferir los juegos que tienes en tu Nintendo Switch Para que los puedas tener directamente en tu dispositivo Asegúrate de extraer los juegos de tu consola Para poder tenerlos en tu teléfono Y yo tengo aquí añadidos algunos Así que vamos simplemente a buscarlos Yo los tengo en mi parte de descargas Para poder tenerlos un poquito más organizados Vamos aquí a buscar por ejemplo este de Celeste Esto simplemente es un ejemplo Parece que no puedes tenerlo aquí directamente En la carpeta de descargas Así que tengas eso en consideración Yo lo tengo aquí también En la parte de una carpeta de juegos de Nintendo Switch Puedes entonces utilizar esta carpeta Para poder ahí colocar todos tus juegos Para que puedas tener todo esto mucho más organizado Y como puedes ver ya detecto algunos de los juegos que tengo en mi dispositivo Y ahora te estaré enseñando Cómo es el desempeño de algunos de estos juegos Para que veas cuán bien funciona este emulador Bueno aquí tengo ya algunos juegos añadidos a este emulador Pero hay algunos que no aparecen Y es seguramente porque también tienes que añadir El sistema operativo de tu Nintendo Switch O el firmware Te estaré dejando acá abajo en la descripción de este video Tutoriales para que sepas cómo hacer todo esto Como también tutoriales de cómo extraer las llaves de producción y de títulos Para que puedas lograr esto Vamos ahora aquí a la parte de configuración Y vamos a ir a la carpeta donde dice manejar la data de Sudachi Y vamos ahora aquí a la parte del firmware Y tenemos que utilizar un archivo en archivo .zip Así que tengas eso en consideración a la hora de seguir este tutorial Para que todo esto funcione Porque tienes que utilizar ese archivo en el formato .zip No lo abras ni nada por el estilo Simplemente déjalo en el .zip para que todo esto funcione sin ningún problema Una vez entonces termina la instalación Simplemente abre la aplicación y la cierras Para que entonces se pueda todo como que reiniciar Y que funcione sin ningún problema Y ahora le damos aquí un poco para que refresque la información Para que te aparezcan quizás más juegos y más alternativas dentro de este emulador En mi caso como pudiste ver no me aparecieron más juegos en esta carpeta Es posible que este emulador pues entonces no esté compatible con esos otros juegos que hayas añadido Recuerda que esto también está todavía en beta Está en progreso Así que tengas eso en consideración Luego de enseñarte como añadir todos los archivos necesarios para poder utilizar este emulador Vayamos ahora a mostrarte un poco el desempeño y como funciona este emulador Pasemos ahora con el primer juego que te quiero mostrar Y es celeste Es un excelente juego Y estoy jugando aquí en un Galaxy S23 Y aquí arriba puedes ver como va el desempeño Y puedes ver que va como a 60 FPS Así que sin ningún problema Este juego bastante sencillo Vas a poder jugarlo sin ningún problema En esta versión del emulador Obviamente jugar con los botones táctiles es un poquito complicado Pero en cuestión de desempeño No vas a tener ningún problema a la hora de utilizar este emulador Para poder salir del emulador Simplemente te deslizas hacia el lado Para poder abrir el menú Para poder por ejemplo postar la emulación Poder cambiar los controles O simplemente salirte Para poder escoger entonces otro juego Vayamos ahora a Cuphead Para que puedas ver un poco más el desempeño de un juego Quizás un poco más retante Bueno ya estamos aquí dentro de Cuphead Y en cuestión de los gráficos Y de las animaciones Puede funcionar sin ningún problema Aquí estoy disparando Brincando, etc Y puedes ver que va prácticamente A 60 cuadros por segundo Sin ningún problema En cuestión del desempeño Para que puedas tener pues Una experiencia bastante buena Aún en este Galaxy S24 Ultra Así que por lo menos en este teléfono En esta experiencia Probamos con Cuphead Vas a poder tener un desempeño prácticamente mejor Yo diría que hasta en el Nintendo Switch Diría yo Porque sin duda alguna Va bastante bien este juego Aquí abrí Sonic Mania Para que puedas ver un ejemplo De un juego Que realmente no tiene un buen Tiene un buen desempeño Pero no tiene buenos gráficos Porque como puedes ver Todo está invertido Sonic está como de color naranja Y Teos Entonces está como de color azul Así que es posible Que te encuentres con estos juegos Que tengan algún problema Con su desempeño Y con sus gráficos Así que debes de tener en consideración Que no todo va a funcionar perfectamente A la hora de utilizar este tipo de emuladores Pero si dejamos a un lado La parte de los colores Que obviamente pues es bastante extraño Ver el juego prácticamente Al revés de los colores Sin duda alguna El desempeño va bastante bien Pero vayamos a ver Un juego un poco más retante Vayamos a ver Un juego un poquito más retante Y este juego es de un espadachín Que los juegos originales Tiene como una túnica verde Así que te puedes imaginar Que el juego es En la segunda parte No puedo mostrar aquí Como exactamente se ve el juego Porque pues a la compañía No le gusta mucho Que hagan este tipo de videos Pero te estoy diciendo Que en cuestión del desempeño Puedes ver acá arriba Que se mantiene en los 30 FPS Así que prácticamente Tiene el mismo desempeño Que directamente en una consola Así que si quieres jugar Este juego Que es un poquito más retante De un mundo mucho más grande Pues también puedes hacerlo Por lo menos En un Galaxy S24 Ultra Lo último que te quería compartir Es que definitivamente Para poder tener Una mejor experiencia Te sugiero que utilices Un control Puedes utilizar estos Que se pueden conectar Directamente al puerto USB tipo C Para que puedas tener Una experiencia de control Y para poder utilizarlo En el caso de que no se configure Automáticamente Vas aquí al menú Deslizándote Y vas a la parte de controles Y en el jugador 1 Pues obviamente Te aseguras de conectar el control De que está funcionando Sin ningún problema Y seleccionas aquí El botoncito de auto Configurar los botones Seleccionas aquí El control que estás utilizando Y el teléfono O la tableta Lo detectará Sin ningún problema Y entonces Para poder apagar Los controles virtuales Vas aquí a la parte De las opciones De lo que se ve en la pantalla Y vas a la parte de controles Y tocas este botón Para poder apagar Todos los botones virtuales Y como puedes ver Ahora tienes una interfaz Un poco más sencilla Para que puedas jugar Sin duda alguna Este juego que requiere Un poquito más De controles precisos Pues que tengas Un poquito de mejor experiencia Utilizando este tipo de controles Ahora bien En este video Te he estado mostrando Cómo es el desempeño En un Galaxy S24 Ultra Que sin duda alguna Tiene mucho poder de desempeño Pero digamos que tu teléfono Quizás es un poquito Más inferior En cuestión de cuánto poder tiene Pues este emulador Tiene algunas alternativas Para poder darte Quizás algunas opciones Para que puedas tener Un mejor desempeño Vamos aquí a la parte De configuración Y en la parte de sistema Puedes entonces Ir aquí a la parte De para utilizar Por ejemplo Que detecte Que estás utilizando El Switch Directamente en el dock Como si estuviese conectado Al televisor Eso obviamente Pues hará que el teléfono Pues no tenga tanto poder Para poder correr Esta versión Así que asegúrate De tener esto apagado También puedes limitar El desempeño Si por ejemplo Quieres tener a 30 FPS Y que no trates De llegar a 60 FPS Pues puedes dejarlo De esta manera Para poder limitarlo Un poquito más Y controlar aquí La velocidad que quiere En la que funcione Este emulador Así que sin duda alguna Puedes jugar con muchas De estas partes De la configuración Del dispositivo Aquí puedes cambiar Por ejemplo La resolución Para poder bajarla Un poquito más Para que quizás Pues el desempeño Sea mejor A la hora de utilizar Este emulador Como también aquí La precisión A la hora de emular Así que este emulador Sudachi A pesar de que todavía Obviamente está en desarrollo Sin duda alguna Tiene múltiples opciones Para que le puedas sacar El máximo Y puedas jugar Esos juegos de Nintendo Switch Directamente en tu teléfono O tu tableta Android Y con ese último detalle Te he contado Cómo puedes utilizar Tu dispositivo Android Para jugar Tu juegos de Nintendo Switch Si tienes alguna duda O pregunta Déjamela acá abajo En la sección de comentarios Y también te invito A que me sigas En mi comunidad De Telegram Para que me puedas contactar Y ahí tenemos Una comunidad Donde te podemos ayudar En cualquier cosa Así que te invito A que también nos visites Por esa área Si te gustó este video Da el like Y suscríbete Para que veas Más videos de tecnología Como este Gracias por ver este video Nos estaremos viendo En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!